El día de hoy vamos a ver los 7 tipos de ingresos que casi todos los millonarios tienen. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. La verdad es que una de las mejores maneras de lograr un objetivo en la vida es analizar a las personas que ya lo han logrado, y específicamente ver qué pasos han tomado, qué resultados están obteniendo y cuáles son las maneras de conseguir como tal el objetivo. Y cuando hablamos de ser millonario, o en otras palabras contar con una fortuna neta igual o superior a un millón de dólares, preferiblemente un poco más, ya que la inflación se ha ido comiendo un poco la idea de ser millonario, pues no solamente vamos a obtener ese millón de dólares con una sola fuente de ingresos, y la verdad es que obtener una sola fuente de ingresos que eventualmente me dé un millón de dólares es muy complicado. Si bien la gran mayoría de las personas estadísticamente, por lo menos en Estados Unidos, consiguen un millón de dólares en ingresos, o al menos en su acumulación de portafolio, en temas de pensión y demás, a lo largo de toda su vida de trabajo, pues la realidad es que muy pocas personas verdaderamente disfrutan un estilo de vida de millonario. Por el contrario, lo ideal es diversificar y aumentar la cantidad de fuentes de ingresos que yo tengo. Y cuando hablamos de múltiples fuentes de ingresos, quizás muchas personas piensan en varias fuentes de ingresos del mismo tipo. Entender que hay diferentes tipos de ingresos y cómo funcionan cada uno, y cómo tú puedes también diversificar estas fuentes para eventualmente tener múltiples mecanismos de generación de riqueza, pues te puede permitir facilitar el lograr la meta como tal de ser millonario. No digo que va a ser garantizado que seas millonario con sólo conocer estas ideas, pero pues sencillamente tenerlas presentes definitivamente va a ayudar. El primer tipo de ingresos es los dividendos de acciones, acciones que cotizan públicamente en la bolsa, no necesariamente empresas de las cuales yo sea dueño o cofundador como tal. Entonces, básicamente hablamos de que casi todos los millonarios tienen algún tipo de exposición al mercado de acciones, ya sea en sus cuentas para el retiro, o en algún tipo de inversión, en fondos de inversiones, o incluso simplemente adquirir acciones a través de un comisionista de bolsas común y corriente. De hecho, se estima que en Estados Unidos cerca del 50% de todos los adultos tienen alguna especie de exposición al mercado de acciones. Entonces, los dividendos, no todas las empresas y no todas las acciones ofrecen dividendos, pero son un mecanismo a través del cual sencillamente una empresa saca de sus utilidades en el año, o en el mes, o en el trimestre, y reparte entre todos los dueños, entre ellos los socios accionistas, así sea que tengan una acción o una cantidad, una porción muy pequeña como tal de la empresa. Sencillamente, lo hacen en proporción a la cantidad de acciones que tengan y a la propiedad que tengan sobre la compañía como tal. Este es uno de tantos ingresos que se puede obtener. El segundo tipo de ingresos son las ganancias de capital, y va muy relacionado con lo anterior, lo que pasa es que se puede obtener de más de una manera. Pero hablemos del mercado de acciones. Supongamos que yo comprara 10 mil dólares en acciones de cierta empresa, por ejemplo, de Apple o de Google, no sé, cualquiera, y que en dos años estas acciones están valiendo 15 mil dólares. Entonces, yo podría decir que obtuve un ingreso como ganancia capital de 5 mil dólares si yo vendo las acciones en ese momento. Por ejemplo, en Colombia esa ganancia capital no tiene impuesto, está libre de impuesto. Al mismo tiempo puede ser una pérdida de capital, por supuesto, porque en el mercado de acciones pues todo puede pasar. Pero básicamente, esta es una manera en que mi capital obtiene ganancias y se considera como tal un ingreso. En Colombia no tiene impuesto, pero en otros países sí. Y además, el capital puede ganar o tener rentas o ganancias de otras maneras. Como por ejemplo, cuando yo compro una casa en un valor y luego la vendo en un valor más elevado. Esa valorización realmente tiene un número, un valor, un costo que yo pueda adjudicarle y que realmente la dirección de impuestos del gobierno va a considerar como un ingreso adicional que yo obtengo. De hecho, esta valorización es la que permite que si yo soy dueño de una casa que yo compre en cierto valor, puedo cada año aumentar el costo del arrendamiento para ajustarlo a la inflación o incluso más de la inflación de acuerdo a la valorización del sector, si realmente está evolucionando o lo que sea, y obtener incluso una ganancia mucho más alta que hace unos años cuando compré la propiedad, por la ganancia de capital. Asimismo, tenemos el tercer tipo de ingreso, que es justamente el alquiler de bienes raíces. Se sabe que estadísticamente la gran mayoría de negocios no son dueños de los locales comerciales donde funcionan, sino que pagan alquiler por ellos. Y los dueños son los millonarios que por lo general tienen firmas de inversiones o cantidad de cosas que realmente les permiten tener a disposición del mercado esos locales comerciales y manejar como tal todo este mecanismo de alquiler y de inversión y de compra y de venta. Hay toda una industria alrededor de esto y realmente hay muchas personas, incluso hay millonarios que invierten en esto o incluso hay fondos de inversión que invierten en bienes raíces. Sea como sea, los bienes raíces son una de las mejores maneras que existen para preservar e incrementar la riqueza por toda su naturaleza de crecimiento, de valorización del terreno, de que cada vez hay más personas y más demanda por el terreno aún. Si la propiedad o el edificio o la casa como tal puede desvalorizarse, pues por los daños, las reparaciones y todo lo demás. Pero sea como sea el alquiler, incluso en medio de las crisis es algo que se mantiene constante y difícilmente va uno a ver desvalorizaciones o disminuciones o grandes pérdidas por este concepto como tal. Casi siempre quienes tienen una propiedad y la alquilan reciben ese ingreso, pase lo que pase. El cuarto ingreso son los rendimientos financieros. Aquí hablamos de cuentas de ahorro o CDT. Si bien este es un pequeño componente, cuando eres millonario no deberías tener todo tu dinero invertido en acciones o elementos financieros de alto riesgo. Parte de tu dinero deberías tenerlo, pues tampoco en efectivo porque puede ser mucho dinero y es un riesgo muy alto también, pero de que te roben. Sino que lo debes mantener preferiblemente en mecanismos de baja rentabilidad, pero alta seguridad. Como por ejemplo un CDT o una cuenta de ahorros en donde incluso tengas un seguro de parte del gobierno. Esto eventualmente genera ingresos y si sabes hacer las cosas inteligentemente, puedes generar un poquito más de lo que te cuesta la inflación como tal. Por lo tanto, tienes ingresos adicionales. Número 5 es participación en empresas exitosas. Es contaditos los millonarios que se hacen millonarios sin ser dueños o cofundadores o socios de alguna empresa exitosa. Ya sea la que ellos mismos desarrollen, o una en la que aporten capital, u otra en la que aporten conocimiento, o cualquiera en la que sencillamente estén involucrados de alguna u otra manera. Muchos sencillamente inician su carrera sencillamente como dueños y fundadores y creadores de un emprendimiento que eventualmente se vuelve una locura. Y después de eso empiezan a invertir en otras firmas, en otras empresas que van surgiendo de acuerdo a su conocimiento. Eventualmente recibiendo comisiones y regalías y demás cosas que les permiten justamente incrementar sus ingresos prácticamente sin hacer nada. Número 6 por supuesto está la comercialización. Vender, comprar y vender es algo que todos hacemos de alguna u otra manera y los millonarios lo hacen incluso a escalas superiores. Pero pues la realidad es que no hay que sencillamente pensar en cosas complejas para analizar cómo un millonario puede obtener ingresos por vender algo. Si pensamos en que alguien se compra un automóvil de 100 mil dólares y después lo vende en 50 mil dólares aún absorbiendo toda la depreciación que eso implica, pues está obteniendo 50 mil dólares y en efectivo realmente le costó 50 mil dólares apenas. Es lo mismo que cuando yo compro un computador de Apple, un MacBook que me puede costar 3 mil, 3 mil 500 dólares y lo vendo a los 3 años o a los 4 años aproximadamente en 2 mil dólares. En realidad no me estuvo costando los 3 mil y pico de dólares que aparentemente decía el precio en la página, porque yo tengo ese dinero de vuelta y por lo tanto eso lo puedo considerar un ingreso o una deducción del gasto que tuve inicialmente. Lo mismo puede ocurrir con una casa, con un carro, con un computador, con un equipo de oficina o con cualquier cantidad de cosas. Y pues claramente los millonarios mueven mucho más dinero y obtienen mucho más ingresos por este concepto también. El número 7 es básicamente el ingreso ordinario. Todo millonario prácticamente tiene alguna especie de posición o cargo como empleado de su propia empresa empresa, que ya sea gerente o CEO o lo que sea, que le permita como simplemente obtener un ingreso con los beneficios de seguridad social, con el aporte a pensión obligatoria y todo lo demás que pues eso puede implicar como tal en términos de gobierno y de impuestos y demás. Pero pues sencillamente hablamos de que eventualmente por más que una persona tenga mucho dinero se va a dedicar a algo activamente y va a obtener ingresos por ello. No importa qué tanto dinero tengas, igual puedes seguir obteniendo ingresos por un trabajo activo y seguir cambiando parte de tu tiempo por dinero. Muchos millonarios lo hacen y esta es otra fuente adicional que pueden tener. Lo que pasa es que se puede realmente cobrar por resultados, no necesariamente por horas. Y así como estos ingresos, hay muchos otros. Por ejemplo, el tema de la pensión. Cuando hablamos de pensión voluntaria, yo podría pensionarme joven si cumplo con ciertos requisitos y el monto que hay que aportar. Y muchos millonarios sencillamente han logrado cumplir esos objetivos y están pensionados a los 40 o 45 años. También tengo las regalías o los ingresos residuales. Si yo puedo crear algo que me permita obtener un ingreso durante mucho, mucho tiempo, eso me permite también diversificar como tal esas fuentes de ingreso. Y la propiedad intelectual que puede ser que yo desarrolle o que yo adquiera, por ejemplo, en forma de patentes o en forma de creación de algún elemento que otras personas me paguen licencia por utilizar. Y así hay una cantidad de posibilidades que yo puedo realmente analizar y utilizar cuando se trata de generar ingresos adicionales. Por supuesto, generar ingresos adicionales o aumentar mis ingresos mensualmente es apenas uno de los pasos para yo verdaderamente convertirme en una persona rica, en una persona que sabe aumentar su fortuna. No solo sabe aumentar su fortuna, sino preservarla, no perderla y hacerla crecer en todo momento. En otras palabras, una persona que sabe crear libertad financiera. Y si eso es algo que te interesa aprender, entonces te cuento que mi entrenamiento Dinero y Abundancia te enseña absolutamente todo lo que necesitas saber. Empezando por la mentalidad, porque es que muchas personas pueden saber ganar dinero, pero por alguna u otra razón terminan gastándoselo todo. Y no importa cuánto ganen, siempre se van a gastar incluso más y van a estar incluso endeudados, cuando uno ve que ganan tanto y se preguntan por qué están, dónde están. Siempre hay unos patrones, subconscientes mentales que te afectan a la hora de tomar decisiones. Y hay formas de identificarlos y modificarlos para que tú también puedas llevar a tu mentalidad a hacerla más similar a la de una persona totalmente exitosa financieramente. A conectar esos activos y esos trabajos que tú puedes realizar temporalmente para desarrollar tu fortuna con tus talentos y habilidades, de manera que no sientas el estrés de estar trabajando por dinero, sino disfrutar tu camino a la generación de riqueza como tal. Y por supuesto las estructuras de ingresos pasivos, que básicamente son ingresos que puedes obtener sin estar trabajando todo el tiempo. Hay muchas maneras de lograrlo y en el curso, en el entrenamiento Dinero y Abundancia te enseño todos los aspectos a tener en cuenta y cómo tú también puedes eventualmente generar ese tipo de ingresos independientemente de la industria en la que te quieras como tal involucrar. Entonces, si te interesa aprender mucho más sobre estos temas, te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo al entrenamiento Dinero y Abundancia. Espero verte como tal allí. Ha habido muchos casos de éxito de los estudiantes y allí podrás realmente interactuar con ellos, hacerme las preguntas que quieras y que juntos, básicamente empecemos a crear y a fortalecer tu camino hacia la independencia financiera, ya que sencillamente estamos en una era en que podemos aprovechar todas las oportunidades que están surgiendo y este es quizás el mejor momento para iniciar el camino hacia un éxito financiero duradero. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.